Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta el puñito Está contento así que mueve el rabito Mi gran amigo es este lindo puchicho Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perro diste Como siempre traiendo las noticias más importantes del municipio Bueno, traemos un video urgente Resulta que hubo un ataque armado entre la labor y lo de Reyes Donde le dispararon a un taxista En ese momento están llegando los bomberos a atender al taxista Y pues este lamentablemente al revisarle los signos vitales Se encuentra sin vida El taxi traía pasajeros, como ustedes saben Las personas cansadas del maltrato de los camioneteros Pues prefieren pagar 3 quetzales más o 2 quetzales más de lo que cobran ellos Además a cierta hora los camioneteros cobran 10 quetzales O sea, ya ellos ya ven un poquito oscuros y dicen yo cobro lo que se me da la gana Y pues pagarle 10 quetzales a un taxi O pagarle 10 quetzales a un... Ok, ahí está Vamos a hacerlo poner, ahí está O pagarle 10 quetzales a un camionetero Pues venir más cómodo y más rápido en un taxi Y pues estos son víctimas de extorsión todo el tiempo, ¿no? Y también la vez pasada había una investigación Hay un proceso de investigación Donde pues se sabía que las amenazas de los taxistas venían de los camioneteros Entonces, no son mansas palomas tampoco Bueno También tengo este otro video Donde pues ya están ahí los vecinos asustados Viendo que fue atacado el taxi Y esperando a que le ayuden al taxista para salvarle la vida No sabemos en este momento si hay más heridos Igual de todos modos estamos revisando lo que nos envían los vecinos Vamos a poner acá Bueno, igual vamos a revisar aquí Si, no nos avisan de nada más Bien, ahorita nos están pasando otro material En lo que descargo ese material, déjenme contarles Miren, estos son los atropellos que se ven todo el tiempo Haciendo a trancazón la camioneta Tirándose en contra de la vía Ya cuando mira que ya no puede circular Porque está estorbando demasiado Se mete de forma agresiva a la ruta Entonces, vamos a ver si ya descargó el nuevo material Que me enviaron Sí, efectivamente Me enviaron Otro video Ahorita 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 se los voy a mostrar Permitan este proceso De De instalar videos En vivo Vamos a poner aquí esto Y Vamos a ver, examinar Un momentito Ok Bueno, pues nuestros vecinos Nos pasaron este video A ver si lo podemos poner A ver si se ve No, no se ve Bueno, era el tráfico que está Está en el sector Resulta de que Pues hay mucho tráfico Por lo mismo de El piloto asesinado Y obviamente eso se va a poner más Más difícil en cada momento Porque pues Tienen que apartar la escena del crimen Y todo eso Entonces pues se va a ir Reduciendo a un solo carril Gracias vecinos por su tiempo Vamos a estar al pendiente Para saber el nombre del piloto Y la demás información Que logramos averiguar Lo estaremos publicando En el Sol de San Pedro Así lo pueden encontrar El Sol de San Pedro Yampú También Lo puede ver en noticias El Sol de San Pedro Y en compra y venta En San Pedro Yampú Solo en Facebook Ahora para verlo En otras redes sociales Twitter e Instagram Como Arroba El Sol de San Pedro Y también A ver Me están mandando otro video Por acá Y también Pues Telegram Instagram No perdón Telegram Y Whatsapp En el 30503002 Si Es otro video Sobre El mismo Hecho armado Donde pues se ve ya La policía Que está Haciendo Apartando en el lugar Toda Esta situación Bueno No me queda más Que agradecer Su tiempo Vecinos Vamos a Estamos al pendiente Ahí Me están Vaya Notificar Las personas La Tracazón El hecho armado Todo eso Me lo están pasando Y créanme Cuando yo tenga Más información Importante En las páginas En los diferentes Los diferentes Mecanismos Suscríbanse al canal De YouTube O también Al TikTok Ahí estaremos Publicando estos videos Si Efectivamente Ahí están En el video Más reciente Cuando está llegando La Los bomberos Y pues Ahí está El Fallecido Vamos a Ponérselos Inmediatamente Entonces Bueno Permítame un segundito Vamos a ver Si podemos Colocar ese video De una vez Aquí en pantalla Vamos a ver Ok Un segundito No se me No se me Aparten Vamos a ver Un segundito Estamos tratando De cargar el video A ver Así está Vamos Entonces Ahí va a pasar Una persona Ah Maldito De hecho Permítan De hecho 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 Gracias Gracias Vecinos Por su tiempo Ahí está La persona Fallecida y hasta la próxima